Estudiantes, buenos días, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en la asignatura de emprendimiento. Vamos a continuar con la siguiente temática, que es proyecciones financieras. Por favor, usted ya lo tiene terminado. La información de la clasificación de costos y gastos. Voy a activar plataforma de UCAI y va a cargar, está bien. Y con lo que vamos a tratar hoy día. Hoy día es una teoría que está relacionada también con la clasificación de costos y gastos. Tiene que ver, conceptos que usted ya conoció. Entonces, también no es mucha teoría con esto, porque es más ejercicio. Entonces, vamos, por favor, a conversar sobre punto de equilibrio. Yo le pregunto a usted, cuando yo digo punto de equilibrio, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué es el punto exacto del bien y el mal? Es un punto exacto. Bueno, ¿qué más cuando decimos, pero relacionando un poquito a emprendimiento? Cuando yo digo punto de equilibrio, ¿qué podemos decir? ¿Quién me puede ayudar? Un número exacto. Bueno, un número exacto. ¿Qué más? Aporten. ¿Qué más se le viene? Cuando los costos y los gastos van acorde, más o menos para el valor. Bueno, ¿los costos y los gastos van como iguales? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver, estudiantes. Voy a compartir una información y usted va a ir tomando nota, por favor. Punto de equilibrio y proyecciones financieras. Es lo que vamos a tratar hoy día. ¿Está bien? ¿Qué es un punto de equilibrio? Bueno, su compañera no estaba tan lejos de la verdad, ¿no? Es estar como similar entre costos y gastos, ¿no? Al mismo nivel. Pero bueno, dice, el punto de equilibrio es una herramienta para analizar y tomar decisiones en distintas situaciones de una empresa o de un emprendimiento. Sirve para poder analizar qué está pasando con nuestro emprendimiento, con nuestra producción, con nuestro servicio, con nuestro bien. ¿No estamos generando, perdón, utilidad? ¿Qué pasa? Estamos en un nivel. Ni nos va bien, ni nos va mal. ¿Sí? Entonces, es importante este punto de equilibrio. Es una herramienta para los emprendedores, empresarios. Entre ellos, podemos hablar del volumen de producción y ventas. ¿Sí? Para necesariamente el volumen de producción y ventas. ¿Cuánto estoy produciendo y cuánto estoy vendiendo dentro del mercado? ¿Sí? Para no perder ni ganar. Ya, la planeación de resultados tiene que ver con la planeación de resultados, tiene que ver con la fijación de precios, niveles de costos fijos y variables. Usted ya sabía que son costos fijos y variables, porque eso ya lo vimos en la clasificación de gastos. Ahora, en una empresa comercial, el punto de equilibrio es el punto en el cual el valor de los ingresos por ventas es exactamente igual a la suma de los costos fijos y variables. En este punto, la empresa no tiene ganancia ni pérdida. Entonces, acá, el punto de equilibrio dentro de una empresa, ¿sí? Tiene que ver con los ingresos de ventas, que son iguales, es la suma de los costos fijos y variables de una empresa. En los cuales no está representando ni una pérdida, ni tampoco una ganancia, una utilidad. ¿Sí? A esto llamamos punto de equilibrio. Cuando no representan ni ganancia, ni utilidad. Para aplicar este procedimiento de punto de equilibrio, es necesario clasificar los costos de la empresa o del emprendimiento y los gastos. Ya, de una empresa, es decir, costos fijos y costos variables. Usted ya sabe lo que significa, pero bueno, acá está para recordar. Costos fijos son aquellos que causan independiente, son, están muy independientemente del volumen de ventas. Y los costos variables son los que varían directamente con el volumen de ventas de la empresa. O sea, los costos fijos no tienen que ver nada con la producción de ventas. Los costos variables sí están involucrados directamente con el volumen de ventas de una empresa. Ahora, ¿cómo calculo el punto de equilibrio? Aquí vienen unas operaciones básicas matemáticas que quiero que ponga atención, es muy facilito. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio para obtener las unidades o vender el punto de equilibrio? Para saber si mi empresa está en un punto de equilibrio o tengo que mejorar, buscar otras estrategias, otras metodologías. La fórmula de los puntos de equilibrio se representa, o podemos poner punto de equilibrio, o podemos poner así como está acá la letra Q, que significa punto de equilibrio, es igual a costos fijos totales, dividido o sobre, sabemos que esa línea en matemática significa división, sobre precios de venta unitario menos costos variables unitarios. Esta es la fórmula para calcular el punto de equilibrio. Obviamente que esta fórmula, estas palabras, luego vamos a reemplazar ya con cantidades para poder calcular los puntos de equilibrio. No se olvide, la fórmula es costos fijos totales sobre precio de venta unitario menos costos variable unitario. Hasta aquí alguna pregunta de lo que es puntos de equilibrio, hasta aquí alguna pregunta de lo que es puntos de equilibrio. Ya, esto es brevemente, porque a continuación vamos a hacer ejercicios para poder comprender mejor esta temática, porque bueno, esta temática está relacionada con ejercicios prácticos, y estamos aplicando la fórmula que le acabo de decir de puntos de equilibrio, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de cálculo para los puntos de equilibrio. Una empresa produce un computador, sería importante que vaya tomando nota, por favor, o haga una captura de pantalla, porque esto debe estar junto al organizador que va a armar estos puntos de equilibrio. ¿Ya? Vamos, ejemplo de cálculo de punto de equilibrio. Ejemplo uno, una empresa produce un computador que venderá al público por 900 dólares cada unidad. El costo variable para producir cada computador es de 550 y el costo fijo es de 30 mil 500. ¿Ya? Aquí está datos de costos fijos totales, precio de venta unitario y costo de variable unitaria. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir haciendo acá, ¿ya? Y usted también va tomando nota. A continuación ponemos datos primero. Los datos. ¿Ya? ¿Qué voy a poner aquí de datos? Precio de venta. Precio de venta. ¿Cuál será el precio de venta por unidad? 900. Ya, 900. Siguiente. Costos variables. Costos variables. ¿Cuál será la cantidad de los costos variables? 550. Ya, muy bien. Tomará nota, por favor, porque esto debe estar en su organizador. Costos variables. Me dice usted. ¿Cuál será la cantidad de los costos fijos totales? 30 mil 500. Costos fijos, ¿ya? Correcto. Vamos a ver. 20 mil 500. Hasta ahí tenemos los datos, ¿cierto? Entonces, vamos con la fórmula. Ahí, perdón. Q igual costos fijos totales sobre precio de venta unitario o precio de venta unitario menos costos de variable unitario. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula. Esta fórmula que está en palabras la vamos a reemplazar con las cantidades que pusimos anteriormente en datos. ¿Cuál sería, entonces, costos fijos totales aquí? 30 mil 500. 30 mil 500. Sobre precio de venta unitario 900. 900 menos después de acá que hay un signo matemático costo de variable unitario 150. 150. Ya. Listo. Hemos reemplazado la fórmula con cantidades de datos que necesitamos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es a resolver esta parte de abajo. O sea, vamos a resolver esta operación de precio de venta unitario menos costo variable unitario. 900 menos 550 ¿cuánto es? 350. Sí. Ya. Estos 350 como esta raya significa división, voy a dividirle para los costos fijos totales. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me sale acá? 87.14. 87.14. Señores, este es el punto de equilibrio. Es el resultado, es un poco más de 87, lo que significa que se ha cubierto costos y gastos de aquella empresa y aquel emprendimiento, pero la utilidad será cero hasta que se vendan más del 87 por ser más del 87.14 en computadoras. ¿Ya? Entonces, aquí hay un punto de equilibrio, no hay ganancia ni pérdida, se ha cubierto todo lo que es costos y gastos, pero nosotros debemos vender más del 87.14 que es el punto de equilibrio en computadoras para generar una ganancia. Ahorita, esta empresa de computadoras está en un punto de equilibrio, aún cubriendo ya todos sus costos y gastos que debe cumplir como empresa, como emprendimiento, ¿sí? O sea, pagar a sus empleados, pagar arriendo, adquirir materia prima, accesorios para las computadoras, armarlas, o sea, todo eso ha pagado y le ha quedado 87.14, o sea, estamos en un punto de equilibrio. Si fuera que tuviera más ganancia pasado el 87.14, entonces generaría una utilidad. Ahorita no, no hay una utilidad. ¿Sí? Estamos, está claro hasta aquí este ejercicio de ejemplo. ¿Alguna pregunta? Porque voy a pasar al segundo. ¿Era que haga una captura de pantalla o ya era que copié? ¿Sí? En el cuaderno, por favor, o en el apunte, el cuaderno de apuntes que esté copiando porque luego antes de esto tiene que hacer la información un organizador gráfico y al último pone este ejemplo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos entonces al segundo si es que ya tomaron nota. ¡Gracias! Aquí está el segundo ejemplo. ¿Sí? Un emprendedor venderá los calcetines que produce por 7 dólares cada par. O sea, estamos hablando de medias, ¿ya? A 7 dólares cada par. El costo de producción variable por cada par es de 5 dólares con 50 y el costo pico es de 280 dólares. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Datos? Bueno, voy a poner con abreviación precio de venta. ¿Cuánto será el precio de venta? 7 dólares. Ya, 7 dólares. ¿Costos variables? 5.50. ¿Y costos fijos totales? 280. 280. 280. Muy bien. Vamos a poner la fórmula. Así mismo voy a poner costos fijos totales sobre precio precio de venta unitario precio de venta unitario menos costos variables unitarios costos variables unitarios. Listo. Vamos a poner aquí mismo ya. ¿Cuál es el costo de venta totales? 280. 280. sobre ¿Sobre precio de venta unitario? 7. Sí. ¿Menos? 5.50. Esto es igual. 7 menos 5.50 1.50 1.50 Esto dividido con 280 sería 186.66 180 y 1.006.66 señores este es el punto de equilibrio de este problema de vender calcetines o sea medias aquí cubrió al vender un poco más de 187 pares de medias el emprendedor habrá cubierto costos y gastos pero la utilidad será cero hasta que venda más de 186 sí ahí está en un punto de equilibrio ¿ya? ¿alguna pregunta alguna inquietud? ¿no? no está claro pero quiero que me contesten a ver voy a salirme de esto ya un ratito quiero que me pongan reacciones manito arriba o así como saben poner el dedito para saber si está claro porque alguien no comprendió podemos volver a repetir muy bien todos comprendieron es importante señores que comprendan este cálculo de puntos de equilibrio bueno como ustedes analizan acá se les da los datos y se ubica y a la fórmula le reemplaza con números ¿no? con cantidades y lo que hay que hacer es una resta y con ese resultado sería una división esas dos operaciones matemáticas entran en el punto de equilibrio y con previsiones financieras ¿sí? el día de mañana tengo unos ejercicios que vamos a hacer así mismo pero eso es parte ya del taller de estos puntos de equilibrio mañana vamos a hacer más ejercicios con respecto a esta temática y como usted sabe tiene los contenidos programáticos nos falta una temática más y hemos terminado ¿sí? nos falta cultura tributaria y hemos terminado ¿alguna pregunta al respecto? ¿todo está claro? ya muchas gracias por estar en mi clase virtual con respecto a la Gracias.